¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale y hoy toca Clash Royale y no Brawl Stars porque tengo estos cofres aquí que ya me queman el no poder abrirlos, así que vamos hoy con Clash Royale, tranquilos que dentro de poco subiré Brawl Stars, a ver si mejoro con alguno de los personajes que decís vosotros en los comentarios. Recordad dejarle un like smash al vídeo porque así derrotaremos al algoritmo de youtube y el vídeo llegará a mucha más gente, el canal crecerá y también nos avisarán de que hay nuevo contenido. ¡Vamos allá! Vamos a abrir primero los cofres, tenemos oro, comodín, torre infernal, mini peca, trío mosqueteras... ¿vale? Siguiente de oro, oro, duendes, nieve, golem de hielo, jaula del forzudo... ¿nada más? ¡Venga, a ver! Más oro, bárbaros, no está saliendo nada de lo que me interesa, no, no, nada, nada, nada. ¡Vamos a ver qué me esté! ¡Ocho cartas! ¡Dinero! ¡Caballero! ¡Cohete! ¡Bombardero! ¡Este me interesa! ¿Golén de hielo? ¡No! ¡Ballesta! Bueno, barril de duendes, peca... ¿Ya? ¡Vaya suerte tengo hoy con las cartas! ¡Ja, ja, ja! Y creo que aquí he cogido... ¡No! Mira, gratis. Ya tenemos aquí gratis este. Vale, tengo para mejorar este, así que con permiso, vamos a mejorarlo. Nivel 8. Y este es el conjunto, ¿vale? O el mazo que estoy usando últimamente. Es un poco raro. Seguramente digáis, ¿para qué tienes el minero con los recludes reales? Pues mira, para molestar, más que nada. Vale, pero no sé si jugar hoy partidas normales o directamente ir a probar esto que es maratón de elixir, que aún no lo he jugado. Así que vamos allá. Partida informal. Gana cuatro veces para conseguir todos los premios. Vale, vamos a intentar ganar. Otra cosa es que se pueda. Desafío de aumento. Ok. Voy con mis cartas, ¿no? Vale, perfecto. Pues... Voy con esta. Tiramos esto. ¡Ah! No le echo mucho. No pasa nada. No podrá pasar. Vale, vamos a ver. Eso me lo va a matar fácil. Vale, yo creo que se está esperando a ver qué cartas tengo. Así que... Voy a ir sacando... Esto por aquí. Bien, aguanta, 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 aguanta. Qué bien me había venido ahí ahora el... El este, ¿cómo se llama? ¡Ah! La bola de fuego. Elixir por dos, venga. Vale. Ponemos esto por aquí. Vamos allá. Me guarda la bola de fuego. Vale. Sacamos esto. Ponemos esto por aquí. Y mandamos esto aquí. No, hombre, no. Ahora no. Esto fuera. Bien. Mandamos al minero. Y ahora vamos a mandar otra vez. Uh, no, espérate. Esta primero aquí. ¡No! ¡Odio ese vehículo! ¡Odio ese vehículo! Vale. Mandamos esto aquí. ¡Uf! Poco a poco, poco a poco. Vale. Mandamos esto. Y sacamos elixir por tres. Ahí está. Mandamos aquí. ¡Aguanta! Vale, a ver. ¡Ah! No. ¡No! Vamos a centrarnos aquí. Vamos a centrarnos. ¡Ay, por favor! Que esto está muy... Esto es demasiado estrés para mí. Vamos a ayudar por aquí. Vamos a ayudar por aquí. No. 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 Amigo, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. He ganado. No he perdido. Digo, no he ganado. He ganado, he ganado, he ganado. No he perdido el milagro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, señor! Creo que este no será la mejor combinación del mundo. Pero yo me lo he... O sea, a mí me divierte chacarle los soldados estos. Porque es en plan de... Bueno, te los mando tres por un lado, tres por otro. Si me... Si te centras en eliminarlos de un lado, los otros avanzan. Así que... ¡Ja, ja, ja! A ver, en realidad mola. Vale. Buena suerte. Se me había olvidado de decirte lo antes. Perdón. Culpa mía. Gracias, gracias. Igualmente. Te mando esto por aquí. Y como no sé qué me vas a mandar... Vale, eso por aquí. ¡Uuuh! Se me cae la tablet. Mandamos esto aquí. ¡No! Y se mueven. ¡Y se mueven! Vale. No ha... No ha sido muy doloroso. Así que... Va bien. Vale. Tenemos la bruja. Vamos a quitar esta torre ya. Bruja, bruja, bruja. ¡Eh, eh, eh! ¡Mi minero! ¡Hombre! Pobrecito minero. No me lo trates mal. No me lo trates mal. ¡Ah! Con que tenías barrilete, eh. Qué callado se lo tenía. Vamos ahí. Soldados para este lado. Vamos allá. Ponemos la Valkiria. Marciélagos. Bombardero. Aguantamos, aguantamos. Vale, tenemos ese por ahí. Este aguanta. Bien. Pues ahora mandamos... Por aquí atrás. Que nos dé tiempo. Vale. Valkiria. Dragón aquí. Nuestro bombardero. Vamos a poner el... Quería romper la torre pequeña, pero... Ala, ahí, ahí. Aguanta, 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 aguanta. Vale. Ahora podemos sacar más cosas, así que... No nos preocupamos. Ya le sacaré... Otro más. Venga. Ahí está. Que no, no, no. Que no. Vamos, que se puede. Vale. Mira, como no la derribes, me enfado. Si no la derribas, me enfado. Ostras. Bueno, vamos. Vamos bien, vamos bien. Dos victorias. Vale, ficha común. Vamos allá. Qué calor hace, eh. Qué calor. Buena suerte. Veamos. ¿Qué sacas? Creo que la gente consume el elixir para ver qué saca la gente primero. O sea, no se me ocurre otra... Creo que no le ha hecho mucha gracia. Vale. Vamos a... Esto aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Centrémonos, centrémonos. Bruja. Viene por el lateral. Vale. Ahí. Valkiria. Sí, sí. Lánzamelos, lánzamelos, lánzamelos. Vale. Vamos a lanzar los murciélagos. Por lo menos... No deshacemos de mini P.K. ¿Qué pensabas? Que no me había dado cuenta... Que tenías una carta más fuerte. Vale. Vamos a... Ahí. Vamos a poner la Valkiria. Aquí. Vale. Con cuidado ahora. Porque va a tirar barril. Cuidado porque va a tirar barril. Vale. Vamos a ver. Ahí está el barril. Ya sabía yo. Vale. Ahí está toda la... Vale. Valkiria. Aguanta. Esto aquí. ¡Ah! Madre mía la que me está liando aquí. No pasa nada. Lanzamos esto. ¡Uf! Vale. Vamos a ponernos serios. ¡Ah! ¿Por qué se me ha puesto ahí? ¿Por qué se ha puesto ahí? Vale. Vamos allá. Mandamos ayuda. Mandamos esto por aquí. Derrotamos... Esto. Vale. ¡Oh! ¡Que se cae la conexión! ¡Venga! ¡Aguanta! 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 ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar! ¡No, no, no, no! ¡No vas a pasar! ¡No, no pasas! ¡No pasas! ¡No pasas! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Qué susto llevaba! ¡Ja, ja, ja! Mira, no sé ni cómo estoy aguantando Pero bueno Poco a poco Venga, cool man A ver Vaya, empieza fuerte Pues nada, sacamos bebé dragón No tengo nada más ahora para usar Bueno, sí, tengo a la bruja Vamos a ponerla ahí Vale ¿Qué ha salido? Ah, vale, ha salido Valkiria Vale, pues Valkiria con murciélagos ¿Qué le pasa a la conexión hoy? No, me queda muy claro Vale, a ver Tiene bruja Tiene Valkiria Vale, tiene esqueletos Vamos allá Vamos a poner el dragón por Al dragón aquí ¿Cuántas brujas tienes? Vale Valkiria Esos cerretes que no se te escapen Vale Cuidado Cuidado que viene fuerte Cuidado que viene fuerte Madre mía Madre mía Ahí, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ahí está No te voy a dejar Que no te voy a dejar Bruja Sete quieta ya Hombre Deja de tirarme porquerías No te muevas Ay, por favor En esta partida Creo que ya Voy a perder ¡Ah! Deja de tirarme cosas Deja de tirarme cosas Vale Estoy sufriendo Ahora mismo Chicos Vale Vamos a ver 900 900 900 Eh Tenía que perder una ¿No? O sea ¡Ah! ¡Socorro! No me dejan sacar Lo que quiero Nada, nada, nada Nada, nada Muertísima Ay, por favor Entre las dos brujas El BP dragón Me ha Me ha dejado helada Sí Estaba pensándolo Venga, ¿me dejará helada? Pues sí Sí me ha dejado helada Venga Hemos perdido una vez No hay problema Última Último intento Buena suerte Vale Vamos allá Sacamos esto por aquí Vale No te enfades No te enfades Easy peasy No te enfades Me guardan los murciélagos Vale Vale A ver Vamos a aguantar un poco ¿Qué sacas? Está esperando que yo saque algo Vale Vamos a poner el dragón por aquí Los murciélagos por este lado Y vamos a sacar Esto aquí No sé por qué no me está atacando No me ha quedado muy claro Creo que No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero vale Ok Ok, 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 ok Pues nada La victoria más fácil y gratuita de la historia Gracias por la recompensa Yo no me voy a quejar Vale, pues Uy, doble elixir Que No tengo esto No tengo esa ¿Qué hago? Pues chicos ¿Sabéis qué voy a hacer? Vamos a dejar el vídeo por aquí Pero yo voy a seguir jugando Para conseguirme La carta esa Que no la tengo Y si eso Lo podemos usar Para otro vídeo Así ya lo tenemos Así que Si os ha gustado Ver Como juego Y las locuras que hago Que no tendrán sentido seguramente Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y ya sabréis si consigo Superar El nivel 2 Y conseguir esa carta Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!